¡Saya U! ¡Saya es la mejor! ¡Saya U! ¡Saya U! ¡Saya es la mejor! ¡Saya! Uuu... ¡Hola gente que tal como estan? Aquí Sayaka Hannah de Kotaro con el Let's Play número 5 de Kirby Nightmare Dreamland de la Game Boy Advance y la verdad que bueno, me quiero disculpar si algunos videos ya están sin nombrar los números de episodios pero espero que ahora los pueda, hacerlo para que sea un poco mas realista un poco mas natural y sinceramente Quiero animar Animarme a hacerlo Entonces Por qué no decir Let's Play Numero tanto y así para que vayamos Continuando Entonces, sí, bueno, yo creo que es lo mejor Así que, bueno, le vamos a mandarle A los saludos A los que nos siguen Y también a los especiales Bueno, ustedes saben que yo siempre los saludo Y esta vez vamos a empezar con Notmar González, Cus The Place Mavilon Place, Christian Game Place Alejandro Fuentes, Gabriel Cake Rubén Rodríguez, Santu Gamer Santiago Roca, Javier Naitor Javier Carvache, Gianni Vargas Tony Secreto, Campos G48 Barry Chino Enrique, PSATAC También para Héctor Luis García ¿Quién más me falta? Así es También para Para Jordi, Jordicito Jordicún, que hace Jordi, Ontayordi Juega Mari Jordi, juega los Pica Piedra Jordi Juega Mario Gilby Ah, ya no importa Entonces Solo para Jordi Y también para Akira Urabe Y por último Ah, no, 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 pero, esperen Sí Akira Urabe Gerardo Y por último Deepify Para nuestro Digito Muchos saludos para ti Digito Un besazo Así que Espero Que comencemos Ya con el episodio Let's Play Número 5 Entonces Le damos con el primer nivel Uy, justito La cancioncita de mi momento Esa ya es la mejor Sí Mi canción favorita Entonces Vamos a tener que hacerlo Con más carno Porque si no después No, no me quiero imaginar Lo bruta que seré Para pasarme este mundo En serio Uy, la espadita ¡Esa! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mira! Justo abajo Que con calma ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! Parece que hay algo abajo Lo presiento Ah, ya ¡Mira! Es lo que me interesa a mí Las locaciones Nada mal ¡Uff! Ya Ahora sí Continuamos Esa ya ¡Uff! Esa ya ¡Uff! Esa ya es la mejor No sé por qué Me gusta cantarla Vio el vicio Pero no importa Sí, sí, sí No importa Arriba, por favor ¡Woohoo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Un guillazo! ¡Otra vida para Kirby! Y ahora nos vamos con el tenis ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Uff! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Ahora La que viene Chantala Ah, bueno Iba a decir al rojo Pero se me adelantó en la bomba ¡Al verde! ¡Al verde! ¡Al verde! ¡No! ¡Maldita sea! La que viene Chantala Al verde Ni siquiera me salió Bueno Bueno, una vida Una vida Perfecto Ya Lo tenemos Ahora sí Le damos ¡Woohoo! Me gustan los niveles de agua Sinceramente Bueno Es que Algunos dicen que no les gusta Pero Como que lo encuentran aburrido Pero En mi caso no A mí me gustan Porque Bueno Yo creo que depende De los gustos Sí Depende No todos los gustos Son iguales Pero sí se respeta No, pero me gusta La verdad ¡Me gusta! ¡Eso! Espero que consigamos Todas las locaciones Porque Porque Yo me vi un Un video De cómo conseguir a Meta Knight Porque Me gustaría hacer una serie aparte O sea De este mismo juego Pero con Meta Knight No sé si a ustedes les interesaría Entonces Ojalá que resulte Desbloquearme Al Meta Knight Si todo es posible Ya Lo podemos hacer Sí Vamos a las puertas ¡Uy! No Espérate Espérate No O sea Es al revés ¿O no? Tampoco No Es que Quería hacerle De una manera Para poder Ir a la A esa vida No me acuerdo Como es A ver ¡Ah! Es de aquí Ahora sí Poh Lo estamos haciendo Al revés ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uu! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que tener el martillo de oro ¿Por qué? Es importante el martillo Mira Se ve arriba Cuidado aquí ¡Uy! Tampoco no hay que abusar del vuelo ¡Vamos! 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 ¡Otra vitamina para Kirby! ¡Vamos! ¡Nivel 3! En serio no, es mi contagiosa, mi cancioncita, contagiosa Si, esa ya, esa ya es la mejor Ya mejor, ya no lo voy a hacer más, ya no lo voy a hacer más, si Ya, vamos Parece juego de Super Nintendo, o sea, digo por la gráfica No sé si voy a opinar lo mismo, no, el martillo importante El que me mate, lo saco para afuera No, el martillo importante Porque son tan crueles No, pero Uy, casi Por poco me caía No Tengo que hacer esa cosa Mira más que no son abejas O sea, ya es la mejor Ay, por favor Se lo contagia Bien Pero No, 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 no Uy No ¡Se lo tadá! ¡Aaah! pero enserio no me quieres hacer caso osea volteo pero no me deja la mala costumbre ya al fin uy no prefiero no ir ahí no al fin de tanto intento ya no me gusta ver tanta masacre yo quiero pasarla si llego al rey didi lo quiero hacer toma 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 si ya 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 vamos 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 no no creo que abajo no haya nada o si a ver si una puerta mira sabia que se necesitaba el martillo no esperate 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 creo que no se necesita tanto el martillo no no pero que hice parece que no depende tanto el martillo me voy a dar cuenta si eso ya lo sabia reaccionio rapido ah no al menos me doy cuenta que no habia nada mas pero reacciona por favor al fin aunque no me guste mucho esta habilidad eh pienso que no ah ya no importa no importa no importa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Vamos Kirby! ¿Y no hay carrera por aquí o no? ¡Ah, sí, sí! ¡Hay carrera! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Quiero la carrera! ¡Por favor! ¡Please! ¡Vámonos! ¡Eso! No podía hablar por esta carrera, de verdad No, pero ahora sí Ahora sí, lo vamos a hacer con más naturalidad Exacto ¡Eso! Estuvidas, nada mal ¡Oh, habilidad! ¿En serio? ¡Museo! ¿Cuál hay? ¿Es el tornado? No El tornado me... Ya Voy a obtener la piedra A ver si... Me encuentro un nivel por ahí Para... Para... Ojalá que... No me entrolando con las puertas No, no me deja No, ya Ya Entonces... Pero... ¡Uy! Cada vez que se infla me da cosa Me da cosa verlo así infladito ¡Chic! ¡Ay! Cuidado Hay algo por aquí ¡Uy! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez! ¡No importa! ¡No importa! ¡No! ¡Uy! ¡Esperate! ¡No! ¡No! ¡Eso no lo voy a venir! ¡De nuevo! ¡Uy! ¡En serio! ¡Eso! ¡No! ¡Ah! Hoy... ¡En serio! ¡Por poco! ¡Uy! Esa cosa es la misma la que aparece cuando jugamos al tenis Oye el calamar ¿En serio? ¡Intiene que hacer una habilidad! No... Nada cuidado no si cuidado aterrizar tiene que aterrizar es como la puerta si vamos se va a dar por un pelo no que hay aquí abajo entonces cuidado y abajo y abajo y abajo cuidado eso esos cerdos como me interrumpen eso da llegue al segundo tu 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 pero igual es un chillazo asi es en serio no lo desbloquee no ya no importa porque si no se va a alargar mucho si se va a alargar mucho ya estamos con el nivel 5 uh hay algo arriba a ver no hay nada no hay nada yo siempre quiero explorar los niveles aunque la primera vez en android si que no lo entendía mucho ya entonces debe ser acá nos ponemos aquí nos ponemos aquí que hay por aquí ay no que se inicia ni da el fuego no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada no ya quiero llegar quiero llegar ahí no no me deja no 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 que hice jajaja no ya a ver no mira no ya no se puede pucha ya no importa yo creo que esa era la localización de de la que estábamos viendo ya no hay de otra así es pero ahí al lado uuuh bueno F por esa localización yo creo que detrás de cámara lo voy a hacer cuando juguemos con metal ice que si porque no se cuanto requiere pero ahí voy a tener que ver ya vámonos yuhuu eeeeeeeeeeeesoo hay algo por aquí hay algo por aquí hay algo por aquí ah ok ya era aquí jajaja ah esto parece laberinto que es eso que es eso uuuh 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 nooo uuuh uuuh uy en serio uuuh uuuh que rayas uuuh tengo su habilidad jajaja jajaja uuuh uuuh ya me no importa no la llama me gusta esta habilidad me gusta me gusta creo que debe ser la misma que la del nooo la perdí pucha ay estos cerdos estos cerdos no se a quien me recuerda si algo de desplasis no entera jajaja jajaja siii tu 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 una nueva vida mira con razón por ahí ya F por si no lo si no lo podemos desbloquear vámonos uy uy, casi, casi, casi uy no, uy uy, estas ruedas como como me me molestan uy, casi me caigo si, casi me caigo le damos no sé cuándo voy a sacar el timita de la salla en serio, no sé cuándo ok, era cortito ok parece que se necesitaba una habilidad ya, perfecto ¿dónde está el enemigo? ya no, pucha tenía que ser estaba como por aquí no, no lo encuentro pero, ¿qué era? mira, una entrada voy a matarme me voy a matar me voy a matar había una entrada ahí no, no, no es justo claro me lo imaginaba no se puede pucha f no, 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 no vamos a ver con quien jefe esta parte si requiere bastante paciencia, de verdad osea, concentracion recuerdo que la primera vez hacía se viste bien en android no fue facil para mi fue dificil espero que haya aprendido ya a matarlo dame dame bien vamos tu puedes allá vamos se puede, se puede, se puede nooo nooo ya lo diría cuidado, cuidado bien toma lo hice jajajaja siiii lo logramos buena es un gg para saia porque lo hice a la primera sin morir jajajajaja jajajajaja bueno gente muchas gracias por vernos y no se esperan en el proximo capitulo de kirby nightmare dreamland y ojalá que les haya gustado este lindo let's play asi que muchas gracias y besitos para todos chauuuu 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 Gracias.